Una joven empleada de la cadena Cinepolis causó polémica en redes sociales al compartir un video donde pida a los asistentes que sean más limpios y recojan su basura después de que termine la función. En las imágenes se observa a la mujer enseñando la cantidad de basura que dejan en la sala de cine. Hoy vamos a contarles un secreto de la vida. ¿Cómo está mucho el mande? ¿A los cuántos años se enteraron que sirve para esto? Hoy les pregunto, ¿a los cuántos años se enteraron de que la charola que piden para meter sus cosas al cine también la pueden usar para sacar su pinche basura de la sala? ¿Expresa la joven en la grabación? Tras compartir el video en su cuenta de Facebook, varios usuarios de las redes compartieron la publicación para apoyar la solicitud de la joven trabajadora, mientras que otros más respondieron a la grabación. Virales Facebook se cae pero los memes lo levantan virales, video, perro se roba a otro perrito frente a su dueña.